¡Durísimo! ¡Durísimo! Calienta el top, todo está frío Tú estás relajando Calienta el top, todo está frío ¿Quién era que estaba aquí? Calienta el top, todo está frío Ah, que él no sabe de eso Calienta el top, todo está frío Cuando yo llego a tocar piden los amigos míos Cuando yo llego a tocar piden los amigos míos Que le caliente la pista porque el ambiente está frío Que le caliente la pista porque el ambiente está frío Enseguida le doy mambo y yo lo pongo a gozar Porque mis amigos quieren música pa' disfrutar Todos me piden a coro y hasta se me hace un lío Me dicen, llego el rey del mambo, calienta esto que to' tan frío 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 ¿Y quién era que estaba aquí? Calienta esto que to' tan frío Usted está relajando Calienta esto que to' tan frío Es que él no sabe de esto, ¿no? ¡Machete! ¡Y otra vez! ¡Machete! ¡Y otra vez! ¡Machete! ¡Dunísimo! ¡Te siento débil! ¡Y dale mambo ahí! ¡Peñazoazo! ¡Y quiero ver! La banda gorda ¡Durísimo! Calienta esto que to' tan frío 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 Y llegó el momento de calentar a todos los países Que bailan nuestro merengue Puerto Rico Venezuela A Colombia Nicaragua Panamá El Salvador El Perú Costa Rica México también Pura Sao Aruba San Marcos España Argentina Suiza 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 Alemania Nueva York Cuba Calienta esto que to' tan frío Calienta esto que to' tan frío Calienta esto que to' tan frío Y que no se quede la gente de mi país Santo Domingo República Dominicana La tierra del merengue ¡Machete! Y otra vez ¡Machete! Y otra vez ¡Machete! ¡Durísimo! Por segunda vez Te lo dije Te siento débil ¡Machete! 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 Peñazoazo Dímelo Que quiero ser La banda gorda ¡Durísimo!